Para los próximos días se mantiene el pronóstico de temperaturas en el rango de calurosas a muy calurosas en la región, sin que se descarten precipitaciones de diversa intensidad por las tardes, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, para este viernes se prevén registros máximos de entre 34 y 38 grados Celsius para Yucatán, de 35 a 39 grados en Campeche y de 33 a 37 grados en Quintana Roo. El establecimiento de una vaguada sobre la región pudiera favorecer de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las zonas norte de Quintana Roo, noreste y norte de Yucatán y suroeste de Campeche. Se espera para este día una nueva onda tropical en el occidente del Mar Caribe. Se anticipan vientos del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas costeras y en el sur y centro de Campeche. De igual manera se anticipan para este día vientos de componente este de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la zona costera. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.